La ex vedeta argentina Telma Delia Shukyanik, mejor conocida como Telma Tissou, murió a los 75 años en un hospital de beneficencia muy cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La llamada «rubia de oro» estuvo internada cerca de siete semanas tras detectarle un tumor en la cabeza por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y después se le indujo el coma debido a algunas complicaciones. En una entrevista que concedió a El Universal su amiga Rocío Delgado, Telma Tissou se encontraba muy delicada de salud desde el pasado 6 de diciembre. Puede que la libre o no. Todo comenzó con una gripa muy fuerte hace como dos meses. Se empezó a marear. Primero le dijeron que era el oído. Le dieron medicamentos y no mejoró. La llevaron al neurólogo y le dijo que tenía un tumor en la cabeza. Se le indujo el coma porque presentaba infección en el riñón y problemas en un pulmón, comentó. Pese a ser argentina, vivió la mayor parte de su vida en México y desde hace tiempo por razones económicas vivía en una habitación que le rentaba la periodista Patricia Suárez y se mantenía con la pensión de 3.000 pesos que recibía por parte de la Asociación Nacional de Actores. Trabajó en telenovelas y programas entre los que destacan Central de Abasto, Las vías del amor, Porque el amor manda y Salomé. Punto. Mientras que el cine participó en Cándido Pérez, especialista en Señoras, Santa Sangre, La superdotada y Muchacha del Cuerpo de Oro. ¡Suscríbete al canal!